El Papa Francisco fue testigo de este momento histórico. Argentinos y británicos se unieron en la Plaza de San Pedro, todo gracias a esta imagen de la Virgen de Luján, que estuvo en las Malvinas hasta 1982, año en el que fue llevada al Reino Unido. Esa imagen nos acompañó en todas las misas que hicimos en esos 74 días que duró la contienda. Para nosotros, que es retornarla a casa, es grande porque significó mucho. Y es que 37 años después volverá a tierras albicelestes. Pero esta imagen trae en sí la entrega, los corazones, los sufrimientos, las alegrías de los hombres que estuvieron en la Guerra de las Malvinas. Y en la guerra sabemos que perdemos todos, pero en este caso hemos ganado la valoración de sentirnos parte de hijos de un mismo Dios. Compartimos una fe, una fe católica, con personas en Argentina. Hemos rezado por la gente de Argentina y estoy seguro de que también han rezado por nosotros, así que ha sido una buena forma de unirnos. La devolución de la imagen fue solicitada por un grupo de veteranos argentinos. Entre ellos, Jorge Palacios recuerda con cariño la protección de la Virgen en el momento en el que una bomba le cayó a seis metros. La imagen hace 37 años que no la veía y verla otra vez, bueno, me corrieron lágrimas de emoción muy fuerte por la protección que ella nos dio en la Guerra de Malvinas y particularmente a mí. Pero la Virgen de Luján no se va del Reino Unido. La delegación albiceleste entregó una nueva imagen al obispo castrense de Inglaterra a la que el Papa le soltó un piropo. Una bendición. Sí, una bendición. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.